Ayer para mí el tema del día, desde el punto de vista político... ¿Cuatro detenciones? Fueron las cuatro detenciones porque no... Insisto, cuando se detiene alguien, un juez tiene que estar muy seguro... Bueno, justo estamos hablando con alguien que no fue el caso, pero... No, pero cuando es alguien de la derecha, sí. Ah, bueno, claro, ahí se toma particular... Cuidado, recaudo. A ver, salvo en el marco del offer, y Amado fue víctima de eso, pero la detención de una persona, si se aplicara con buen criterio el Código Penal, es lo más extremo que puede tomar un juez, porque está suprimiendo el principal derecho que tiene cualquier ciudadano, que es la libertad. Así es. ¿No? Sí. Después vimos todo lo que vimos en tu caso y en otros casos más de abuso de... Pero además... De esa posición dominante judicial. Sí, posición dominante. Primero, son cuatro detenciones, no es una. Son cuatro detenciones. O sea que es una cuestión sistémica. En una causa donde, por primera vez, empezamos a ver que se investiga la pista de dinero, que cuando se investiga un magnicidio, un intento de magnicidio, de las características del intento de magnicidio de la vicepresidenta, donde está claro que no fue un lobo suelto, lo primero que hay que investigar para desmontar la estructura y saber, efectivamente, quiénes fueron los autores, no solamente los materiales, sino los intelectuales y los financieros, los financiistas, en tal caso, tenés que investigar la pista del dinero. Mirá, estás tirando tantas puntas que está buenísimo. Porque cuando es la derecha, nunca se investiga la pista del dinero. Y no. En Chicone, el sistema de justicia decidió no investigar la pista del dinero, partir en dos la causa, no mirar la pericia, y enviar a juicio oral la causa sin pericia. Bueno, el tema de partir en dos la causa es una estrategia clásica... Ahí va a llegar. ...a que tiene el poder judicial para que las causas no se investiguen correctamente. Vos fijate, el otro tema, el de los fajos de billetes de López, tampoco investigaron que estaban los precintos. Estaban los precintos, o sea que se podía rastrear. Y fueron dos causas. Y no se investigó y se partió en dos. La causa del intento de asesinato de Cristina también se partió. Exactamente. Y hubo, siempre hay en este caso... Esta causa, la detención, la lleva Martínez de Giorgi. Claro. Pero Martínez de Giorgi, creo que con buen criterio, primero dijo, esto tiene que ir a la causa madre. Es Capuchete. Porque es parte de lo mismo. Y Capuchete dijo, no. No, no lo quiero. ¿Por qué? Porque es un instinto del loafer de partir siempre las causas, segmentarlas para, por un lado, vayan quienes tienen que ser condenados, y por otro quienes tienen que ser salvados. Exactamente. Ahora, mirá lo que estamos viendo en estos dos expedientes. Capuchete busca cerrar la causa. Lo más rápido. Está claro, está clarísimo. La teoría del lobo suelto. O con partícipes necesarios, digamos. Por eso, pero es lo que balizó Macri. Macri lo dijo en público. Él balizó la causa, y bueno, la parte de la justicia que le responde, sigue ese balizamiento. Capuchete tiene padrinazgo de Daniel Angelici en su nominación y en su nombramiento, ¿no? Es como que son datos que no hay que ser investigador para conocerlo. Capuchete ocupa un juzgado, que es el Federal 5, que antes era de Ollarvide, pero que la Policía Federal considera propio. Porque cuando se crea el Fuero Federal de Comodoro Pi, antes que los nombres, se distribuyen los juzgados por espacios de poder. Entonces le dan un juzgado a la Policía Federal, le dan un par de juzgados al Poder Económico. Esto no lo conocía. Sí, sí, esto fue así. Bueno, yo soy contemporáneo a la creación de... Pero lo que decís, bueno, entonces se entiende por qué no se podía abrir el celular. ¿Por qué la Policía Federal, cuando le intentó abrirlo, se le borró? Porque fue la Policía Federal la que tuvo ese incidente. Eso es un tirapuntas hoy. Es una detrás de otra. Hay que ir balando nomás. Es el juzgado de la Policía Federal. Lo tuvo Ollarvide durante mucho tiempo. Vos entrabas, no sé si te tocó entrar al juzgado de Ollarvide en alguna oportunidad. Habrás visto la cantidad de plaquetas de la Policía Federal que ornamentaban el juzgado. Es cierto. Y bueno, pero vos fijate, siguió todo el derrotero clásico. Capuchete es hija de un comisario, perdón, ¿eh? No sabía. O sea que la pertenencia a Capuchetti, a ese juzgado, viene de origen. Digamos, le tenía que tocar ese juzgado. Qué republicano y qué democrático y constitucional lo que me estás contando. Sí, el famoso republicanismo y coso. Sí, porque digamos que es muy aristocrático. Bueno, el Poder Judicial es eso. Es un resabio monárquico dentro de una república democrática que no puede entrar a los tribunales. O sea, la democracia no puede entrar a los tribunales. Bueno, ni siquiera cuando sale de una dictadura sangrienta, genocida, cívico-militar. Ni siquiera. Pero volvamos al tema este de dividir las causas y la estrategia de dividir las causas. Dividieron la causa. Se divide la causa. Capuchetti no la quiere. Se intenta unificar con buen criterio. No se rechaza esto. ¿Para qué? Para que la pista del dinero... Para desvincular esto que digo... Exactamente. Vaya por un lado y la acción criminal se investigue... Volviendo al caso Chicone. Quienes estábamos en la función vulga rápidamente fuimos a juicio oral. Quienes tenían que ver con los movimientos de dinero todavía hoy no está resuelto. Bien. Intuís, amado, por el conocimiento que lamentablemente tuviste que profundizar sobre el funcionamiento del sistema judicial. Digo, lamentablemente porque lo profundizaste... El cuerpo propio. No quisiste estudiar Derecho vos cuando eras pibe, ¿no? No. No era tu vocación. Tuviste que estudiar cómo funciona el sistema judicial. Quería estar cerca de la justicia, no estudié Derecho. Bueno. En tu intuición, por tu conocimiento, entonces acá estamos ante el típico mecanismo de dividir los expedientes con causas que irán a distinta velocidad. Pero lo curioso... Es la segmentación. Es que Martínez de Giorgi dio un paso imprevisto en esta estrategia, que es allanar dos oficinas que ponen el foco sobre la pista de dinero, que son estos siete millones que van hacia Morel. Ahí está. La explicación que da el abogado, por eso yo focalizo ahora, quiero focalizar ahí la mirada. El abogado rápidamente ayer, con su defendido detenido ese mismo día, sale a aclarar que las... Casi defendiendo más a Caputo que a Morel, Medina, el abogado de Morel, dice, no, no... Viste que también es raro cómo se nombran los abogados en ese año. Claro, los abogados terminan defendiendo más a un tercero que a los propios defendidos. Una práctica que también es bastante usual. Tengo una experiencia personal con esto que después voy a contar para no mezclar las cosas. Pero en el caso del abogado Medina de Morel, sale a explicar que los siete millones de pesos fueron para trabajo, para lo que llama mucho la atención, una carpintería chiquita de Bulón, provincia de Buenos Aires, haciendo tareas por siete millones de pesos para una construcción en Anielo, provincia de Neuquén, corazón, el pueblo de Vaca Muerta. O sea, muy llamativo todo. Bueno, ¿qué sale a explicar Medina ayer? Que las obras se tercerizaron. Impresionante. Porque sería la contratación más ineficiente de la historia universal, ¿entendés? Si me dijeras que es alguien que viene de Corea y tiene que, bueno, aterriza en Buenos Aires con su contrata, que se yo. Pero una persona que es del poder económico argentino no puede contratar una carpintería en situ, que sí puede una carpintería menor de Urbano. Es realmente insólita. La explicación es peor. La explicación del abogado, para mí, deja más en descubierto el entramado que si no hubiera dicho nada. Bueno, ahora el tema es el siguiente. Las órdenes de pago, aparentemente, las giró Rosana Pia Caputo. Integrante de la familia Caputo, integrante del directorio del Caputo, hermanos, donde está Toto Caputo, el Messi de las finanzas. ¿Para sí? El Messi de las finanzas para Macri. Macri lo nombró el Messi de las finanzas. No, pero para sí mismo. Ah, sí, sí, el Messi de las finanzas. ¿Soldado? Porque el Messi fue un equipo de 11 personas. Ese es un Messi del tenis. No, no, un Messi, pero morfón. Medio un Mauro Zárate de la finanza sería, ¿no? Un Mauro Zárate tan morfón que casi se hace un gol en contra el otro día. Bueno, estamos en temas importantes. Bueno, ayer me tocó... Hola, Artemio. Para que termino con esto. Te vi analizar uno. ¿Cómo se llama el de Gran Hermano? Ahora vamos a... Estamos muy bien que... Para terminar con este relacionamiento con el Artemio López. Porque ese es el tema 2. Ya me presenté. Artemio López está... Vamos con el compañero. ¿Las facturas? Entra al escenario. ¿Qué tal? ¿Las facturas? Vos no conocés la regla de que llega tarde y tiene que tener facturas, ¿no? ¿La radio? ¿La estás conociendo ahora? Tenía. ¿Ustedes vieron lo que está en la docena? Siempre es bueno enterarse de algo. Muy bien. Ya metió el tema de la distribución. El tema de la distribución de facturas. Bueno, para terminar con el racionamiento y ya te meto en cuestión de Gran Hermano que sé que es el tema que te interesa. Medina dice esto de los 7 millones. Con lo cual se abre la hipótesis de un lavado de guita que permite suponer que esos 7 millones, a, o fueron a financiar otra cosa, no una tarea que repitería. Algo de madera, claro. O fue un lavado de guita para encubrir un pago que pudo haber quedado dentro del marco de Revolución Federal. O no. O pudo haber salido de Revolución Federal hacia otros fines. O sea, un pago para una acción política, criminal, no lo sabemos. Pero se abre una hipótesis a partir de la tercerización que dice el abogado que hizo Morel sobre estos 7 millones de pesos. Ahora, voy al tema político que le interesa. Pero para, es clave ir a ver la carpintería de Morel. Todo, habrá que investigar todo, la carpintería. Porque lo que hizo el abogado es descubrir la maniobra. Exactamente, exactamente. Ahora, voy al tema político. Ureira. No, no, el abogado de esto. Medina, el abogado de Morel. Lo que hizo es descubrir la maniobra, mostrar que ahí hay toda una cosa que no se puede explicar. Estamos de acuerdo. Adrián, hay que hacer un programa de radio. Sabemos dónde está la terminal de todo esto. Bueno. Sí, claro. Hay que investigarla, hay que investigarla. Hay que investigar, pero todos sabemos. La agra tiene cuatro patas, mueve la coja. Exactamente, tiene bigotitos. Ahora, está suficientemente claro esto seguro ya para entrar en análisis político, compañeros, que... Era el tema político del día de ayer. Claro, ahí vamos a lo de Artemio. Claro, ahora vamos a entrar a lo de Artemio. Era el tema político del día de ayer, porque estamos hablando del intento de magnesia de la vicepresidenta, donde se empieza a descubrir la ruta del dinero, del... Cuatro detenciones en un mismo día. En un mismo día. De un grupo político que... O sea, queda claro que es sistémico. Queda claro que hay una organización. Queda claro que no hay lobos sueltos. Bueno, cuando dijeron, son cuatro locos, dime, ya era una declaración de... Por eso yo le digo, el balizado de Macri. Sí, hubo una figura política anterior a Macri que habló de un loco, ¿eh? ¿Cómo? Hubo una figura política anterior a Macri que habló de una persona que... ¿No habló de un loco? ¿No usó esa palabra? Lobo suelto, decían. No, la teoría del lobo suelto sí, pero Adrián creo que se refiere a otra cosa. Revisen la cadena nacional que se hizo el día del intento de magnesia. Ya sé, ya me acordé quién es. Revisen la cadena nacional que se hizo el día del intento de magnesia. Hablemos de distribución del ingreso. Bueno. Porque ahí se menciona por primera vez la teoría de un lobo suelto, ¿eh? En esa cadena nacional hay una sola figura institucionalmente. Me acuerdo, me acuerdo, Adrián, ahora. Mirá vos cómo se ocurrió. Yo tuve que, bueno... O sea, la teoría del lobo suelto es anterior a lo que la formula Macri. No sé si Macri la recoge de otro dirigente político... Es anterior, sí. ...que dio una cadena nacional y dijo eso. Ahora, vuelvo al presente. Ahora hay que estar muy poco atento para elaborar teorías de ese tipo. Muy poco atento o intentar que el tema pase. Muy poco atento o muy poco interesado. Y esperen, voy al tema. Dale. Hacer ir al tema político, entonces, para mí, ¿eh? Mi modesta opinión, el tema... Absolutamente. El gobierno, cuya vicepresidenta fue la víctima, debiera haberle dado mucho volumen político a este tema. Porque empiezan a aparecer las terminales muy importantes. Sarag Motiel pidiendo como defensor a un tipo que aparece en videos con Milley y con Bullrich. O sea, dos figuras relevantes del señor político. Aparece que lo garpe. Y aparte le pide que lo garpe. Los tipos de Revolución Federal presos con terminales que van al Messi de la finanza de Macri. Ahora, ayer el gobierno no habló de nada de todo esto. La portavoz del gobierno habló, no sé cuántos, 30 tweets, 40 tweets relacionados con el gran hermano. Sí, no sé cómo se llama, yo le digo el toro, pero ¿cómo se llama el personaje? El alfa. El alfa, el toro porque es un ovejerito nuevo que trajeron en mi casa. La pregunta que tiene en la mesa y lo dejo desarrollar. Sí. ¿Es impericia o es intención? Bueno, eso es una... No, pero pregunta para que analicen. Por parte del presidente, no cago en duda, a mí me parece que fue víctima de su confianza en un entorno que evidentemente no está leyendo la realidad como la lees vos, Adrián, por ejemplo. Si hubiera sido el vocero, vos seguramente lo hubieras hecho pasar de esto. Porque yo creo que un presidente tiene muchas funciones, como para dedicarse además a ver qué es lo que hace en términos de comunicación. Pero eso no inhibe de que fue, en términos generales, un error, no de comunicación, un error político muy importante que el que se cometió ayer. Pero... Pero bueno, yo lo que pregunto es... Yo intenté meter el colar... ¿El gobierno no se dio cuenta que el tema ayer era... Es probable que el presidente no creo que lo haya hecho con intencionalidad. Yo sí creo que para eso... Yo lo voy a... No, no, el presidente no... Bueno, yo quiero quitar la figura del presidente de esto porque el gobierno tiene, vos, Amado, funcionaste dentro del gobierno. Vos mismo dijiste, tenés asesores, tenés mil... Sí, claro. Tenés gente que se supone conoce la materia. Si vos estás en un termo, te tiene que decir, che, salí del termo. Exactamente. El tema es este. Exactamente. Pero van 50 días, más o menos, del atendado. Sí. La verdad que en todas las instancias el gobierno le bajó el tono a esta situación. El efecto de ayer fue ese. Y ayer... El efecto fue bajarle el precio al tema de Revolución Federal y subírselo a Gran Hermano. Por eso. Entonces... Sí, fue el efecto provocado por la comunicación. Es una conducta sistémica de la comunicación del gobierno y de la acción del gobierno. ¿Por qué no se presenta el gobierno en las causas? La AFI se presentó... Está en esta causa. De hecho, la causa de Revolución Federal es una denuncia de la AFI. Bueno. Es una denuncia de la AFI. Sí, sí. Por eso te digo de que... Pero no hay un... Debemos atribuir también a que lo que... No hay un esfuerzo de sostener el tema. No hay un esfuerzo de sostener el tema. Ayer no se vio. Ayer se vio lo contrario. Además, una vieja teoría de que hay que polemizar con los programas que miden mucho. Eso ya pasó. Eso es del siglo pasado. Nadie le da bola a esas cosas. No es así. ¿Le estás dando marco teórico a lo del gran hermano, Artemio? No, hay un todo... Tu generosidad... Hay toda... Bueno, lo hizo la vocera, lo hizo. Claro, hay toda una corriente de pensamiento que cree que polemizar con... ¿Cómo es que se llama? El alfa. Vamos a escuchar... Provoca efectos de opinión pública importantes y que no hay que dejarlo pasar, te dice el alfa. Digo, bueno... Vamos a escuchar... Hay varias cosas que no hay que dejar pasar, pero vamos a ver después cuál no hay que dejar pasar. Ahí vamos a hablar, por supuesto. Vamos a escuchar a la portavoz. La vocera, portavoz me parece que es la forma... Sí, portavoz, no vocera. Exactamente. La portavoz... Y por supuesto tampoco íbamos a dejar pasar que en otra suerte de conversación simple, amigable, se dijera que un personaje dijera, pero además lo afirmara con la convicción que hace que otros le crean, que lo que está diciendo es cierto, porque no dice cualquier cosa. Y que conoce hace muchos años al presidente de la nación, que lo conoce de toda la vida y que lo convivió toda la vida. Estas son tres expresiones que lo que hacen es crear un sentido común que va no solo contra el presidente y de su honestidad y su decencia, sino que va también contra la política en general, contra la dirigencia política, porque era parte de un discurso contra la política y contra la dirigencia política y son todos los mismos. Nos pareció que era muy importante salir a decir, no se puede decir cualquier cosa, tampoco en ese tipo de programas. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Gabriela Cerruti, la portavoz, que para ustedes entonces se sobregiró, digamos. ¿Sería así la explicación simple? Un marco teórico antiguo para hacer la vocería del presidente. Refirió a que es importante polemizar con los programas de gran audiencia, porque eso cree opinión pública y todo eso. Me tiro parcialmente sobre la granada. Me tiro parcialmente sobre la granada. Es un tema que al presidente realmente le interesa, porque lo ha explicitado muchas veces. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí tenés una explicación clara. El tema es su honra, de su decencia. Claro, de por qué se tocó ese tema, por qué la portavoz sale, por qué seguramente hay una charla o una instrucción de hacerlo. Sí, yo creo que es una cosa. Ahora, ¿eso puede ir acompañado? Lo del Alfa, perdón, mamado, perdón, eh. Lo del Alfa no lo ha visto nadie. Fue a las 3 de la mañana en un streaming. O sea, le levanta el precio la respuesta de Salute. Claro, lo pone en una cancha. Lo pone en una cancha en un tema en el cual vas a dar una disputa que hasta ese momento no tenías. Que no tenías, pero dándole la razón al presidente. Eso no obsta para que la vocería o la portavoz no haya tocado el tema de lo que sucedió, o el gobierno no haya en alguna faceta tocado el tema de lo que sucedió con la investigación de Di Giorgi. Es absurdo que ese tema no haya estado en el debate público, porque ese tema toca todo. Toca el atentado, toca la cuestión de los grupos económicos, toca la organización de lo que se llama el discurso del odio, toca cómo está operando la oposición al gobierno, toca la relación de los medios de comunicación con la oposición desbocada en generar cuestiones de violencia. Es decir, las cuatro detenciones marcan un eje de todo lo que está atravesando la política argentina, que en el fondo es la lucha por la distribución del ingreso. En el fondo está eso. Entonces, ¿cómo no se toca este tema hacer desde el gobierno? Es insólito. Ayer, hablando ya, entrando en el tema de la distribución del ingreso, hubo una expresión, a mi modo de ver... Estamos hablando de que se conocieron nuevos datos sobre distribución. Sí, sí, sí. Muy interesantes, que no corresponden al pedido de Sergio Massa. Vamos a decirlo porque tenemos que... Son previos. Son previos. O sea, nada de lo que vamos a analizar tiene que ver con lo que está desarrollando el actual ministro, cuyos resultados todavía no se observan. Todavía no hay estadística. No hay estadística, no hay datos serios como para consolidar la gestión. El único dato que hay... Los docentes te van a decir, pero lo vivimos todos los días, no habrá estadística, pero lo vivimos... No, bueno, pero se están tomando medidas en la dirección a intervenir en este tema. Pero bueno, vamos a ver. Hay dos datos. Uno es, che, la vida está cada vez más difícil. El otro es, se desarticuló un golpe de mercado. Totalmente, bueno. Se desarticuló un golpe de mercado que hubiese encarecido mucho más. Mucho más. Vamos a escuchar a la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner de Olmos, para los más jóvenes, Kelly Olmos. Kelly Olmos, sí. Claro. Pero digo, porque hoy se la presenta solo como Kelly Olmos, en su época se la presentaba de las dos maneras. Claro. Kelly Olmos, ayer, opinó sobre las paritarias y los montos que se piden en la paritaria, particularmente sobre la paritaria de camioneros, que está pidiendo 131% de incremento salarial. Y esto opinó. Puede ser justo para los trabajadores que están en ese sector, ¿no es cierto? Uno no puede emitir un juicio de valor diciendo si es justo o es injusto. Para mí, la verdad, todo lo que un trabajador puede acceder, lo merece y más también, digamos. El tema es que, dada esta heterogeneidad que existe, cuando hay sectores que avanzan excesivamente y eso impacta sobre la dinámica inflacionaria, tienen que entender que eso es muy insolidario con los que quedan atrás. Fea teorización. ¿El salario genera inflación, compañeros? Bueno, ya está aprobado, no sé, amado. Es lo que dice que en una serie larga los trabajadores partieron del 50% de participación en el 55, terminaron en el 2001 con un... no sé cuánto habrá habido, porque ese cálculo de dictadura... Menos de 30. Menos de 20. Tuvieron dos ciclos de hiperinflaciones de 1.500 anuales, no, no genera inflación. El salario... Ya caídas a la... Si viene un marciano, ajeno a todo, y le das los datos, dice, bueno, acá lo que no genera inflación es el salario. Si hay algo que no genera inflación es el salario. El salario... O sea, el salario es un mecanismo de transmisión de la inflación cuando hay un desorden en la situación de los precios. Claro. La incidencia del salario, en general, en la estructura de costos... ¿Ha ido cayendo? Ha ido cayendo, aún en aquellos rubros donde la incidencia es un poco más alta que el promedio... Servicios. ...no supera el 35%. Claro. Bueno, Adrián... O sea, nunca el salario supera el 35%. Macri pulverizó el salario promedio y nos clavó 52 puntos de inflación. Claro, esa es la recíproca. Hace un ratito, ¿no? Yo sé que la memoria es corta. No, no, está bien. Pero hay que hacer un esfuerzo por superar a Galbra. O sea que... En el sentido de que hay que recordar. Hay una parte de esta teoría que es incorrecta desde el punto de vista. Toda. Es un disparate. Acá no vengas con media quinta. Es un disparate. Quería hacerle la gran sistema judicial, dividir la teoría en dos. Dividámosla. Pero es poner a la víctima el responsable. Lo más jodido de esa conceptualización, lo más jodido de esa teorización, es que invierte la cuestión de la responsabilidad y el impacto. Pone a la víctima como responsable. Entonces, tenemos una inflación que es fruto de la disputa distributiva donde los sectores más poderosos se quedan con todo, hasta con el salario, y ponés la culpa en el salario. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto que dijo la ministra? No, congelemos los salarios. Claro. ¿Y cómo termina eso? Como en la época de Macri. El salario caía y la inflación aumentaba. Pará, pará, quiero decir una cosa más. Yo le tengo estima a Kelly, forma parte de un grupo grande de economistas, más allá. Despersonalicemos. Sí, claro, la teoría. Yo creo que acá hay una teoría, o una hipótesis, o una cosmovisión, que es la misma que tiene idea, cuando hace este último coloquio, el 58, que está en su visión, así le llaman los empleados, que es ceder para crecer. En realidad lo que te están diciendo es un poco esta insolidaridad que impide que otros sectores mejoren, se necesita suspender. Ahora, cuando vos analizás lo que está pasando en términos de distributivo, la verdad es que esa visión no tiene ningún sustento. Lo aderezan con un poco de autoayuda, referencias a yo, viste que está muy de moda ahora. Eran aparecidos CEOs humanistas. No voy a nombrar quién, pero ustedes lo conocen. Son como el Messi de las finanzas. De hecho, en IDEA hubo apartados, apartados, ¿cómo se llama? Humanistas. Que a los últimos hay una teoría. Sí, la teoría de más abajo, sobre los sectores de la base de la pirámide, no hay que hacerle recaer a los últimos, no hay que hacerle recaer el costo de ajuste. La pregunta es, ¿y a los antes últimos? Bueno. ¿Y a los antes penúltimos, sí? ¿A la clase media, sí? Ahora vamos a analizar eso. El título de... Un bochorno. Es un bochorno porque nos da la razón en todo. Pero... Nos da la razón que para crecer hay que ceder. Palabra inmunda. Así es. Ceder, porque ceder, el patrón de estancia cede. ¿Dónde aparece ahí la política? No, pero... Bueno, para mí... El punto en que esta gente habla, una vergüenza. Además, citan filosofía. Utilizan cualquier herramienta para justificar la expoliación de los trabajadores. Eso ya lo conocemos. Para mí... Está muy bien, pero la guita es mía. La letra de Kelly Olmos en esta respuesta no proviene del sector empresario, sino de otros ámbitos sindicales. Si escuchan con atención la respuesta, por eso la quería dividir en dos, por un lado ella reprocha pedir mucho aumento de salario, porque dice, genera inflación, pero por otro lado, escuchen con atención porque en esta parte de la respuesta me parece que está quién le da letra a Kelly Olmos para reprocharle a Moyano, o a Palazzo, o a Shofra de Aceiteros que pidan una actualización salarial, uno, dos, tres, cuatro puntos por encima de la expresión. Escuchen con atención. Puede ser justo para los trabajadores que están en ese sector, ¿no es cierto? Uno no puede emitir un juicio de valor diciendo si justo o si justo. Para mí, la verdad, todo lo que un trabajador puede acceder lo merece y más también, digamos. El tema es que, dada esta heterogeneidad que existe, cuando hay sectores que avanzan excesivamente y eso impacta sobre la dinámica inflacionaria, tienen que entender que eso es muy insolidario con los que quedan atrás. Bueno, la insolidaridad con los que quedan atrás busca salvar la ropa de los dirigentes sindicales que no piden aumento. Que no piden aumento. Bueno, yo creo que un dirigente... Me parece que la letra de Kelly Olmos se la dan... Pero Adrián, me puedo equivocar. ...de gente sindicales que no... En el Congreso de IDEA. ...no hace su laburo. Pero esto ya pasó. En la época de las privatizaciones, había dirigentes sindicales que estaban a favor de las privatizaciones y en contra de los trabajadores. Y hubo despidos masivos, no solo caída del salario, despidos masivos. El modelo de flexibilización que hoy suscriben al pie Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milley, los tres suscriben al pie el mismo modelo de flexibilización. Bueno, Milley lo suscribe con el pie. Bueno, es el modelo de la construcción, ¿eh? Vos le preguntás, ¿qué reforma laboral van a hacer? Y los tres te dicen, el modelo de flexibilización laboral de la construcción. Claro. Que se paga su propia indemnización. Exactamente. Toda la carga está en la víctima. Toda la carga económica de la flexibilización está sobre los trabajadores. Con un aporte que hace el sector empresario a una caja que administra el sector empresario. Ese es un dato, para mí se trae. La S.J.P. al Cubo. Pero... Administra el sector empresario con el gremio, ¿eh? Porque el gremio tiene una caja donde se aporta, maneja la caja donde las empresas aportan para que después de ahí salga este fondo de compensación por periodo no laboral. Sí, compensa a más de una persona ese fondo. No solo al trabajador. Es un fondo de compensación. Yo te digo, para... Es el sueño de todos los dirigentes sindicales que ven resuelto su problema de financiamiento para siempre. Sí, claro. Que las empresas aporten al propio sindicato como un fondo de compensación por cese laboral, que así se denomina. Y ya está, ¿eh? O sea, se transforman en las nuevas F.J.P. Por eso digo, los sindicatos pasan a ser la nueva F.J.P. al Cubo. Y, ¿viste? Cuando se empieza a hablar de economía, de aporto, fondos, que yo... Esto, hay que ponerlo clarito. Toda la carga en la víctima. Lo que está haciendo el sistema es poner toda la carga en la vida de la víctima. Y convertir la precariedad. No ya en una condición individual de una persona que es precaria, porque el sistema no pudo incorporarse, sino convertirlo en el sistema mismo. La precarización es el sistema de gobernanza de la sociedad a partir de este tipo de... Bueno, cuando... Ese es el gran tema. El gobierno, bajo la gestión de Cristina, cuando toma la decisión, cuando Amado acerca la idea de desmoronar el sistema de exanción de las F.J.P., bueno, ya ni lo discutamos. ¿Cuál era la concepción que estaba vigente hasta ese momento? Bueno, no hicieron aportes. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros ahora premiemos a alguien que no hizo aportes? La responsabilidad era... Siempre la víctima. Pero lo dijeron los grandes pensadores de este siglo en Argentina. A ver, porque hay que... Que hoy siguen opinando. Porque además viven como una concha. Artemio, no nos olvidemos que nosotros somos personas. No, más o menos. No, somos personas... Ah, por eso. Sujetos, somos sujetos. Sobre informados, no necesariamente bien informados, pero sí sobre informados. Claro, sí, sí. Y a veces damos por sentado que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Por eso quería poner el eje... Yo quiero decir esto. El tema con la CFJP estuvo, por un lado, la estafa intrínseca del sistema, porque le sacaba plata a los trabajadores para volcarla a la especulación financiera, pero después también fue un gran negocio para las empresas que lograban financiamiento a través de ese sistema, sacándole recursos futuros a los jubilados. Un caso emblemático del Grupo Clarín. El Grupo Clarín. Entonces, vuelvo al tema de aplicar el mismo sistema para los sindicatos. Los sindicatos, si logran esta CFJP, por el lado de la CFJP... Pero ¿sabes lo que va a hacer? ¿Van a pensar como empresarios y eventualmente como financiistas o van a pensar como sindicalistas que tienen que defender los derechos y los salarios de sus trabajadores? No se hacen la cabeza de si son buenos o malos. No, no, no. Sistémicamente... No sé ese patrón moral, digamos. Pero con nuestros oyentes. Sí. Sistémicamente, si eso funciona, si eso se pone en funcionamiento, quienes tomen decisiones, las van a tomar en base al sistema financiero, no en base a la necesidad de la economía real. ¿Se potencia la financiación? Porque es financiarizar los seguros sociales. El seguro social debería ser una cuestión que le da menos riesgo a la comunidad. Cuando vos llegas a la edad de jubilarte, tenés un seguro social, te jubilás. Cuando convertís eso en una pieza del sistema financiero, estás dando vuelta a la lógica. Porque si el seguro lo que busca es acotar riesgo, el sistema financiero tiene ganancia porque hay riesgo. Entonces lo que hace es agregarle riesgo, agregarle dificultades, precarizar el seguro social. Entonces, ahí está la clave de estas cuestiones. Y darle seguridad... Y te cuento algo que por ahí no sé... A los ingresos... De las clases altas. Y de la casa sindical. A los rentistas. Y en este caso, claro, ya los sindicatos se transforman... Es una mezcla de seguridad e inseguridad. Yo prefiero al sindicalista que pide el 130% que al que está diciendo che, guarda que sosgreda la inflación. Para mí, Kelly Olmos, no estaba replicando palabras empresarias, sino de otros sindicalistas que son quienes la patrocinaron. Normalmente la información correcta es la tuya. No. Eso sí, sí, puede ser. Pero los sindicalistas son los sindicalistas que piensan más o menos parecidos. Eso. Venga de quien venga es una simbiosis en el modelo neoliberal. Es porque además es la consigna de IDEA. Es la consigna de AEA. Es la consigna de los grupos concentrados. Transforma de... Disculpa. Es la consigna del FMI. Es la consigna de Buen Espíritu. Es la cosmovisión que se está intentando instalar. Personalmente hablé con un sindicalista hace unos días que estuvo en Obras Sanitarias, o sea, del grupo de Movimiento de Acción Política, la nueva 62 organización, no sé cómo se llama ahora, Movimiento Sindical. Y casi que me dijo, antes de que le damos las mismas palabras. Me dijo, estos guachos, en referencia a Moyano, Shofra, nos dejan en Opsay y nos dejan expuesto a la base trosca que nos come por abajo pidiendo más aumento de lo que nosotros podemos conseguir. Casi que me dijo, en otras palabras, es un dirigente sindical que es mucho más llano en su forma de expresarse que Kelly Olmo, pero me dijo prácticamente lo mismo. Nos dejan en Opsay, nos dejan... Son insolidarios, dijo Kelly Olmo, con lo que negocia salarios a la baja. Eso se lo dijo Perón a la madre. Lo conté acá, ¿no? Sí, sí. Con lo de campo. Cerra la enc... No puedo pagar esto que pones vos por el estatuto. Vos ya estás loco. Y le dijo, ¿vos no podés pagar eso? Cerra la estancia. Y no la cerró. Y no la cerró. Por supuesto que no la cerró. Pero los nuestros apelan a discursos muy antiguos. Eso de que me corre la base trosca. Eso me dijo... Que innoven un poco. Corre la voz. Corre la voz. Me corre la base trosca. Corre la voz. Me corre la base trosca. Es un gremio donde hay parte del gremio conducido por dirigentes trosquistas muy importantes. Además, yo si tuviera la posibilidad de charlar, les diría, escúchame, ¿en Argentina hay un problema de ingreso de la población o no? Claro. ¿La inflación tiene que ver con la distribución del ingreso o no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es pelear por la distribución del ingreso. Bueno, pero hay dirigentes que han dicho que el Saer está... A mí me lo han dicho en un reportaje radial. El dirigente es importantísimo de la cúpula esta que vos señalas, Adrián, que bien tiene un paradigma que no sabe si es de ellos, de Singenta, de la embajada, pero bueno, más o menos repiten todo lo mismo. Me dijo, no, si los salarios le están ganando a la inflación. Se nota. Ahora vamos a ver cómo le ganan, ¿eh? Bueno, vamos a eso. Ayer se anunció... Escúchame, para terminar con esto, en Obra Sanitaria hubo un acto del 17. Sí. Un joven, por eso que está propagando de los jóvenes, hablo de infiltrados. Bueno, es una categoría que... Referencia a la Cámpora, ¿no? Exacto. Hacía centenares de décadas que yo no escuchaba. La usábamos nosotros. Se buscó replicar... En los 70 la usábamos para... No, en los 80. Se buscó replicar ahí la antinomia, burocracia, sindical, juventud... Sí, pero vale, porque todo lo que... Militante. Todo lo que era replicar el pasado, obviamente fracasa. Pero me llamó la atención que un joven dijera semejante tontera. Pero, bueno, así está una parte de la dirigencia... Así que cuando vos representas... Como diría Cristina, búsquense otro trabajo. Bueno, representar a los trabajadores y estar al servicio de los empresarios, puede pasar. Acá pasó durante los 90. Vamos a entrar... Tiene planillas en la mano. Les cuento para quienes están sintonizando el conversatorio. Son las 10 y 2 minutos. Llevamos un ratito de conversación con Amado Abudú, con Artemio López. Y vamos pasando revistas de algunos de los temas del día, pero Artemio tiene planillas en la mano para hablar de distribución del ingreso. Claro. Desarrolla Artemio López. Es un tema que a mí me parece un poco en línea con lo que plantea siempre Amado. Me parece que está en el eje de la discusión política en Argentina también. Y él es el corazón del problema que tiene el gobierno además. El problema político. Sí. No todos... No todos piensan... Te digo que estamos... Alfa no piensa lo mismo. Y los que le contestan tampoco. El problema no es que Alfa lo piense. Es que los que le contestan piensan más parecido a Alfa. Bueno, entonces... Se conocieron los datos... Sí. ...del segundo trimestre del 2022. No es gestión... No involucra más. No. No involucra más. Bien. Es la segunda peor participación de los trabajadores en el ingreso después de el segundo trimestre del año 2021. Argentina ya creciendo. Dejemos de lado la pandemia. La participación es del 41.7 y siguiendo esta misma cuenta de generación del ingreso con Cristina participaban en 51.8. del 51.8 al 41.7 10 puntos de pérdida de participación que equivalen según Flaxo equivalían porque ya... Pero... Ya es una cifra vieja porque cerraba en 2021 pero como no tenemos datos todavía vamos a repetirla. 70.000 millones de dólares transferidos a la cúpula por parte de los trabajadores. O sea, la transferencia en plata, digamos. 1.7 veces del préstamo del fondo. De esta regresión distributiva son 70.000 millones el equivalente a 70.000 millones. Una valorización. Una valorización que hizo Flaxo hasta 2021. Como esto siguió es muy probable que también haya que seguir agregando esa cifra. En este contexto es que se plantea ceder para crecer. En este contexto se plantea la insolidaridad. en la peor participación del ingreso de los trabajadores de que tengamos memoria cuando ya vienen cediendo 10 puntos. Pero 10 puntos ¿qué es lo que cedó? ¿Quién cedó? No se puede creer. Este es el contexto de la insolidaridad. Bueno, para mí este es el eje central de la discusión. Con esta distribución del ingreso que es la peor desde décadas quiere decir que es la peor incluida la década los cuatro años de no estamos diciendo cualquier cosa. Creo que el eje central y la eficacia electoral y la inequidad distributiva quedó demostrada varias veces. Una en el 2019 cuando el capitán Reposera no pudo ni reeregir. Y la segunda pero ya nos toca a nosotros en la elección de medio mandato que tuvimos los resultados que tuvimos. Pero también nos pasó en 2009. Y nos pasó en 2009. Sí. Y estaba Néstor y dijo Y ahí pusimos la guache. Exactamente. Por no profundizar. Pero para que termino con esto. En este contexto es que yo creo hay que analizar la situación. Diez puntos de pérdida de participación pero desde el 2015. Y en caída. Y en caída. Estamos creo a cifras actualizadas cinco puntos por debajo de eso. Porque hay un informe de Mate que habla Mate son un grupo de economistas de 41.7 Sí que baja al 35. Bueno puede ser no es oficial. A mí cuando empezamos con basta con ver que los precios de los alimentos crecen más rápido que la inflación que crece rápido. Es lo que se conoció esta semana en el primer trimestre y acá quiero hacer un apunte muy específico la participación que en el segundo fue de 41.7 en el primer trimestre cuando se desata cruelmente la puja distributiva era de 47.2 había logrado recuperar lo liquidaron estos que se reúnen a decir no sé cuánto para crecer en un trimestre te bajaron la participación seis puntos de los trabajadores es impresionante lo que han producido Artemio recién Amado es un mecanismo de saqueo abierto está claro está claro puede ser una transferencia a los trabajadores acá después empieza que es un fenómeno monetario que es un fenómeno fiscal todo eso existe pero el núcleo de este problema es un problema en la puja distributiva para cerrar quiero cerrar con esto porque es tema del día también y ya me me están indicando que tenemos que cerrar el conversatorio siempre es un gusto charlar con ustedes Amado al pasar dijo nos pasó lo mismo en el 2009 y sacamos la asignación universal el gobierno el estado tomando decisiones creando herramientas para revertir una tendencia en este caso de transferencia regresiva con la correlación de fuerza bien picada bueno claro no dijo perdismo por egoísta perdón dijo Cristina perdismo por no profundizar claro digo en ese momento se tomó esa decisión ayer se anunciaron dos medidas el pago de un bono de 22.500 pesos 45.000 pesos en dos veces en dos cuotas era de 36 eso Adrián se mejoró no no era de 50 y se bajó pero yo creo que inicialmente lo planteaban en 36 no de 18 pero bueno está bien pero es un bono es un misterio el universo dice que dos millones de personas ayer en la ANSES decían un millón va a haber que inscribirse va a haber que declarar ser pobreza ser pobre de toda pobreza va a haber que declarar lo cual es muy duro digo esto para las autoridades a cargo de este plan no es fácil que las personas tengan que ir a decir miren yo soy pobre de toda pobreza pero lo que decís vos es tan cierto que es parte de la problemática que justifica y legitima el ingreso básico universal bueno porque quitar el estigma totalmente que sea encausado exactamente no me da para comer y no tengo ingresos y no lo puedo resolver es re victimizar por eso la víctima otra vez como responsable este sistema de la inscripción que ya lo vimos con el IFE lo vimos en abril espantoso es un mal sistema desde el punto de vista humano el contrario a la UAH el contrario a la UAH bueno pero que amado vos que sabes quienes son los que ordenan normalmente políticas focalizadas de este tipo los que ceden para crecer y además que organismo internacional el Banco Mundial y el Fondo Monetario que siempre dijo que las políticas universales no van este bono no resuelve el problema distributivo que acaba de plantear no no muestra es una aspirina lo muestra lo muestra exactamente no es una aspirina y otra medida que se anunció ayer y empieza a correr desde hoy es un plan ahora 30 y ahora 42 para compra de bienes de uso televisores teléfonos celulares tienda blanca a 42 puntos de tasa a 42 puntos de tasa cuota fija es algo que ya hemos visto muchas veces en su momento se lo llamó voto licuadora en otro momento voto cuota en otro momento se le llamará de otra manera pero es ante un año electoral generar un veranito de consumo si pero si fuera ese el objetivo tendría que ser más cercano a la elección eso lo decía es eso lo que estamos viendo yo creo que no no creo que no si es eso está muy mal diseñado está mal diseñado si porque si vos estás buscando ese efecto tenés que hacer la compra lo más cerca de la elección posible pero el mundial lo tenés ahora bueno por eso está bien es otra cosa igual está bien está bien claro es un plan correcto está no sé menos de la mitad de la tasa de inflación real no no como negocio que negocio es negocio yo lo que pregunto son medidas que no asumen el problema de fondo digamos no esto sabe que esto es un monolito para abordar el problema de fondo es la suma fija en parte para empezar para empezar bueno lo que no se puede es discutir la necesidad el shock distributivo no lo puedo creer eso y el shock distributivo debe incluir la organización de los precios para no usar la palabra control que yo no tendría ningún problema en usarla pero bueno es con todos entonces vamos a decir que un aumento de ingresos nominales sin la cuestión de los precios es la mitad del problema la mitad del problema hay el pase amado que lo conoce de memoria claro que sí el efecto distributivo del plan de control de precios que instaló Gelbar llegó al 47% de participación en el periodismo en los 70 el famoso 50-50 y el kirchnerismo inaugural donde hubo etapas de control de precios exitoso en la baña cuando lo eyectan se va con 24.7% de inflación de canasta claro ojo porque esto que dice este tomaba cafecito con los formadores de precios esto que dice Artemio no es conocido no ahí están los controles de precios no funcionan bueno acá está fíjate como funcionaron lo retomamos el viernes que viene compañeros ya llega Daniel Tonietti para quienes preguntan dónde está el flaco el flaco está armando las valijas para volver a Brasil para la finalísima del fin de semana que viene pero en un ratito va a estar acá en el aire de la 530 nosotros nos vamos de este conversatorio retoma Eduardo Fabregat la conducción de siempre soy gracias Artemio gracias a vos gracias Amado chau buen fin de semana